de viaje, ¿o no? Sí, hola Mari, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hello. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Vamos a hacer un viajecito que hace mucho tenía ganas de hacer. Desde mi anterior quincena de trabajo en casa que estaba buscando este destino y se me dio. Chicos, nos vamos a Roma, a Italia. ¡Oh, no! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo Roma! Sí, sí, ahí está Natalia Céline Pineira, creo que se pronuncia así, se lo vamos a preguntar, que nos está esperando para hacernos una recorrida, una recorrida especial. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola Natalia. Hola Nati. Bueno, gracias. Mira, ahí se ve de fondo. Yo no quería adelantar mucho, pero ahí está, ¿no? La Plaza San Pedro. ¡Qué bello, qué magia! En las inmediaciones del Vaticano, chicos. ¡Ay, Dios, qué bonito! ¡Qué lindo! Lo que pasa es que ahora nos está pasando con Europa esto, que lo hemos hablado en producción, que está más oscuro, porque allá ya ha anochecido y hace semanas atrás hacíamos Europa de día, o por lo menos un atardecer. Sí, acá hace por lo menos una semana que ya lo que nosotros conocemos como verano se está acabando. Sí, ya a esta hora es de noche. ¡Ay, qué divina la Plaza San Pedro! Bueno, ¿la recorremos? Por suerte está iluminado. Sí. Sí. Todavía no estamos en el peor momento porque en realidad a partir del mes de noviembre se empieza a hacer de noche a las cuatro y media de la tarde, así que eso es bastante shock para los sudamericanos. Claro. Claro. Nati, te pedimos si das vuelta a la cámara y nos mostrás un poquito todo eso que se ve tan, tan bello. Bueno, voy a intentarlo. ¡Ay, cortito! Ahora te vemos así para un costado. No hay problema. ¡Ay, qué lindo ese lugar! La verdad que Roma es como París, ¿viste? Podés estar dos meses recorriendo y vas a encontrar todos los lugarcitos divinos, diferentes. Claro, mientras Nati se acomoda, que ahí se está acomodando, recién mostrábamos imágenes del lugar de día, pero mírenlo de noche, 20-30 en Italia. Y así está ese lugar que la verdad se ve magnífico. Contanos un poquito, Nati, enseñanos vos de eso. Bueno, acá les estoy mostrando, les estoy tratando de enfocar las columnas de la Plaza San Pedro. Esto que estamos viendo ahora es la Plaza San Pedro. Atrás, la fachada del Vaticano. Y estas son las columnatas que hizo el gran diseñador y arquitecto Bernini. ¿Y podemos caminar un poquito? Sí, este que estoy enfocando ahora es uno de los obeliscos egipcios. Y aquí estoy entrando a la plaza, ya estoy pisando lo que en los días de la audiencia papal, que son los miércoles por la mañana, esta parte ya la recorre el papa con su papa móvil. ¿Sos católica? No, yo no. Porque qué significado, a ver, yo me refiero yo como católico, ver eso me representa mucho. Y te pregunto, ¿qué significado tiene para tanto lo que escuchás, lo que ves por la gente, para el turista y para el italiano, para el romano? Bueno, independientemente de la religión, de la parte de la religión es siempre muy emocionante, porque esto forma parte de la cultura, de la historia del mundo. Independientemente de la fe que uno profese, ver llegar a los fieles que se emocionan, yo trabajo en turismo y este forma parte de mi lugar de trabajo, básicamente, porque acompaña a grupos de turistas, y ellos se emocionan y eso hace que uno también se emocione. Cuando ven, por ejemplo, ahora les estoy enfocando por aquí los aposentos del papa y debería dormir él si no hubiese decidido dormir en Santa Marta. Claro. Acá, no sé si alcanzan a ver, aquí es donde les estoy enfocando, de día se ve el techo de la Capita Sixtina y por ahí sale la fumata blanca cuando se hace la elección del nuevo papa. Bien. Este año, Natalia, han visto ahí una postal inédita, ¿no? Esa plaza San Pedro vacía. Sí, sí, hablando de lo simbólico que es esta plaza, independientemente de la religión y tal, lo primero que hice cuando salí del lockdown, de la cuarentena estricta, estricta, fue venir a ver esto cómo estaba, que está bastante parecido a cuando salimos, porque hay muy poca gente. Esto en un año normal sería un mundo de gente lleno de turistas por todos lados, gente de idiomas que no se entienden, uno no alcanza ni siquiera a percibir la cantidad y la variedad de gente que hay hablando en diferentes idiomas, hoy día no hay absolutamente nadie. Preguntarte por esto del rebrote, ¿lo viven con miedo? ¿Los números de España, los números de Italia, lo que está pasando en una parte de Europa? No, fíjate que nosotros aquí en Italia estamos muy tranquilos, acaban de empezar las clases, yo mando a mi hija a la escuela a los primeros grados de jardincito, que le dicen la materna acá, y estamos muy confiados de que todo va a salir bien, está todo súper organizado, nos toman la temperatura todos los padres que entramos a dejar a los niños chicos, les toman la temperatura a los niños, firmamos una declaración de que no ha tenido ningún síntoma, de hecho los números de contagios acá en Italia están muy bajos respecto a Francia, España, nosotros tenemos en promedio 1.700 contagiados diarios y en España... ¿1.700 en toda Italia? En toda Italia, sí. Por día. Por día. Y el uso de barbijos acá en Roma, en espacios al aire libre, así como estoy yo ahora, no es obligatorio, la única región que tiene el barbijo obligatorio es Nápoles, y seguimos, nosotros ya prácticamente hemos recuperado nuestra vida normal, si no fuese porque yo particularmente trabajo del turismo y el turismo no se ha reactivado todavía, la gente que tiene otras profesiones, que trabaja en lugares públicos, escuelas, oficinas de gobierno, etc., están todos trabajando ya. Nati, pese a la oscuridad o a que la iluminación es artificial, eso se ve imponente, ¿nos podemos acercar a alguna de las fuentes, algo? Porque estamos frente a un tesoro de la arquitectura y el arte en el mundo, por ahí para poder observar algo, cualquier detalle de cerca, ¿se puede? Sí, sí, ahora me estoy acercando, lleva tiempo acercarse porque la plaza realmente es muy grande, pero me estoy acercando a una de las fuentes y si quieren intentamos caminar hacia las estatuas de San Pedro y San Pablo porque son los santos de la plaza. Y después para entrar a la basílica, ¿se puede? ¿Está cerrada? O sea, ¿cuál es la situación ahora? No, la basílica ya está abierta, de hecho que inclusive el Papa ya está haciendo las audiencias papales los miércoles que estuvieron suspendidas hasta inicios de este mes y... Perdón, me distraje porque les quería contar otra cosa, aparte aprovecho que estoy pasando por este punto clave de la plaza y les muestro que hay un efecto óptico acá en donde las columnas desaparecen, no se ven más las tres columnas, sino que se ve una sola columna, no sé si se alcanza a ver. Sí, sí, se observa, se observa, sí. Claro, son tres y depende cómo te posiciones ves una sola. Claro, sí, sí, ahí lo vimos, sí, mirá, mirá. Exacto. Es verdad. Pero por ejemplo, si queremos entrar a la basílica ahora no se puede, digo. No, 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 porque la basílica normalmente cierra a las cinco de la tarde, de hecho el Estado del Vaticano es el único Estado que cierra sus puertas a la noche. Ya son las ocho y media, nueve menos veinte. Sí, a medianoche cierran y esto, bueno, es una curiosidad, digamos, es el único Estado del mundo que durante la noche se cierra. Se ve mucho en las películas, la seguridad en el Vaticano, no vemos mucho ahora ahí. No, hay un coche de policía por allá atrás y aquí para llegar a la estatua vamos a ver otro. Bueno, esto está custodiado por la policía y por el ejército, por atentados antiterroristas y estas cosas. A la noche y con la cantidad de gente que hay ahora en la plaza no se, no, no hay mucha cantidad, digamos. Bien. Mientras llegamos a donde vas, Nati, bueno, le contamos a la gente que vos llevas unos años ahí en Roma, que te fuiste desde San Martín, desde nuestra provincia, desde el este de nuestra provincia. Sí, sí, ya llevo nueve años casi, en noviembre se van a cumplir nueve años y efectivamente soy San Martíniana. ¿Qué extrañas de esta provincia? ¿Algo? Y la familia, básicamente, lo más importante, uno se va, pero siempre queda el corazoncito con la familia. ¿Y te ha ido bien con el turismo? Sí, 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 muy bien. Roma es un destino que no solo tiene toda la parte religiosa, sino que tiene también toda la parte histórica y cultural, que es inagotable. Uno puede, siempre cuento que mi hermano vino un mes entero a Roma y todos los días tenía algo para hacer algo que ver, es inagotable Roma. Así que sí, es uno de los destinos preferidos de los turistas, que esperamos que vuelvan pronto. Ay, eso esperamos todo. ¿Y hablas italiano bien? Sí, cuando llegué no hablaba una palabra y, bueno, poco a poco fui adquiriendo la lengua. A ver, decinos algo, a ver si podemos comprender algo. En italiano hay chicos, qué vergüenza. Sí, igual no sabemos, así que podés hablar todo lo que quieras. Presentate para toda la gente de San Martín. Claro, presentate como si estuvieras, claro, un saludo o la presentación, lo que vos quieras. Vi faccio vedere qui la piazza San Pietro. Y eso no, Natalia, sicuramente chisar a qualcuno ascoltando, perdonate la pronuncia. Muy bueno, gracias, gracias. Ya la perdimos, me parece, Natalia, ya se queda allá. Sí, Reggio lo manejas, así que no pidas disculpas para los que te están escuchando. Llegamos al lugar que justamente buscabas para mostrarnos. Sí, acá están las estatuas principales de los santos padrones de la plaza. Esta es la fachada principal, que es para que ustedes den una idea, porque, bueno, es una lástima, porque desde el teléfono no se aprecia bien, pero la fachada de la plaza tiene el tamaño de un campo de un estadio de fútbol. Impresionante. Es realmente grande. Y esas letras que se ven ahí, no sé si las alcanzan a ver. Sí, sí, se ve algo. Esas letras tienen un tamaño aproximado de dos metros de altura. Ah, mira. ¿Dos metros? Sí, para que se den una idea de lo grande, impresionante. Ahí arriba tienen estas estatuas chiquititas. No son para nada chiquititas. Claro, depende. Nati, ¿de ahí no podés entrar? Por ejemplo, ¿los escalones ya no se puede pasar por lo que veo o sí? ¿Hay una reja ahí o no? Sí, hay un vallado, porque acá lo que les estoy mostrando es la parte en donde se pone el papa a hacer la audiencia papal. Ah, que antes eso era lo otro que les quería contar cuando me interrumpí para hacerles ver el efecto óptico de las columnas. Las audiencias papales generalmente se hacen acá. Ahí se monta el altar del papa. Pero él ahora, por una cuestión de reducir la cantidad de gente que viene, lo está haciendo atrás en el edificio donde les mostré más temprano que duermen, en que en teoría duermen los papas, él no duerme ahí, pero es un cortile, una especie de plaza mucho más chiquita y donde se puede controlar muchísimo mejor la distancia y él está más protegido también. La verdad que nos está realizando un recorrido perfecto. Es hermoso. Chicos, vieron que se nos acaba el tiempo. No quiero robarles más, pero por suerte Natalia ha podido mostrarnos este lugar que es maravilloso. Así que se lo agradecemos enormemente. Nati, si querés ponerte en cámara, porque imagino que querrás saludar a tu gente acá en Mendoza. Bueno, sí, les estaba haciendo, les cuento la última. Enfrente, lo que les estaba mostrando es la vía de la conciliación, de que seguramente si algún mendocino ha venido por acá, la ha transitado. Bueno, en cualquier momento vamos a ir, así que después pedimos a producción tu teléfono. Y te caemos. Bueno. Recibir gente. Bueno, muchísimas gracias. Nati, saludas y querés a Mendoza. Bueno, un saludo muy grande para la familia, sobre todo. Sin hacerlo muy largo, porque me emociono. Bueno, bueno. ¿A quién le mandamos? ¿Acá quién tenés a tú? ¿A quién de tu familia tenés acá? Yo tengo a mis padres, a mis hermanos, a toda la familia de mi marido también, que es mi familia. Y a todos mis amigos, porque yo me vine a los 21, así que todos mis amigos de la infancia, de la vida, quedaron allá. Así que tengo mucha, mucha, mucha gente allá. Bueno, hay varios que están ya tirando un lagrimón allí en San Martín. Chau, chau. Gracias, Nati. Gracias, te mandamos un beso grande. Y un beso también a la familia de Nati, que deben estar emocionados ahora por el saludo allí, en la zona este, en nuestro querido San Martín. Muy linda la nota, Mari. Gracias, Mari. Bueno, sí, me gustó mucho el lugar y les agradezco a todas las personas que dejan de trabajar, que esperan hasta esta hora para poder hacerlo. Y que nos escriban, porque ya estamos produciendo a los de la semana que viene, 2613-4444-444, chicos. Chau, hasta mañana. Chau, adiós. Chau. Chau. Chau.